Incendio masivo en la Amazonia. Bolsonaro culpa a las organizaciones no gubernamentales. A través de redes sociales y medios locales se ha reportado sobre los incendios forestales incontrolables desde hace más de dos semanas, que ya han arrasado varias hectáreas pertenecientes a los estados de Acre, Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, alcanzando la frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Los usuarios de Twitter viralizaron el hashtag PrayForAmazonia, con el cual comparten imágenes y videos de la destrucción de los árboles y la muerte de los animales que ahí habitan. Asimismo, han denunciado las escasas acciones que han tenido las autoridades para controlar el fuego, así como la poca difusión de esta noticia en el mundo, a pesar de ser la peor oleada de incendios en los últimos cinco años. Las causas pueden ser múltiples. Según expertos y funcionarios, los incendios fueron causados por el clima seco y la falta de lluvia en algunas regiones. De acuerdo con organizaciones, estos incendios no son consecuencia de causas naturales sino ocasionados por el hombre. Según informes del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, desde el mes de enero hasta agosto de este año, es decir, durante el periodo del actual presidente Bolsonaro, los incendios forestales han aumentado un 82%, en comparación al mismo periodo del año pasado. El Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia reveló un estudio en el que señala que la cifra de deforestación en la selva brasileña creció un 66% en julio pasado. Incluso el aumento de la deforestación en esta zona ha llevado a Noruega y Alemania a suspender partidas destinadas al fondo Amazonia, del que ambos países son los principales patrocinadores. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó dichos estudios y acusó a las organizaciones no gubernamentales de ser quienes han provocado los incendios en la selva amazónica, bajo el argumento de que el gobierno les retiró el financiamiento, aunque no presentó pruebas que respaldaran dicha acusación. Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esos onejeros para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos. Al respecto, el profesor de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Para, Asis Acosta Oliveira, señaló que los grupos de madereros realizaron la semana pasada un Día del Fuego, en el que incendiaron zonas de la selva de manera intencional. Y el contexto detrás es que el presidente Jair Bolsonaro ha demostrado su apoyo públicamente a los madereros y terratenientes, invitándolos incluso a adentrarse en zonas de reservas indígenas. Música 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 Gracias por ver el video